muy buenas a todos chicos soy chavos y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos el día de hoy nos encontramos en lo que sería art survival vuelvo de nuevo art survival porque básicamente pues ha pasado ya un tiempo que deje de jugarlo y dije hasta aquí el descanso vamos a continuar vale chicos así que chicos bueno voy a jugar también con otra persona que va a ser el señor jota que obviamente van a tener su canal en la descripción así que nada chicos ya nos vemos en un momento cuando me encuentre con él vale chicos ya nos encontramos aquí con el señor señor jota como nos vamos compañero muy bien compañero y tú bien aquí chicos con él es el que voy a hacer la nueva serie después de casi un mes sin estar en arc así que vamos a comenzar con él ya saben que el canal de él estará en la descripción de él del canal obviamente aquí en la descripción del vídeo va a estar el canal de él así que nada chicos en un momentico nos vemos mientras que vamos a buscar algunos materiales vale pues podemos comenzar bien es compañero como por ir buscando algo de comida y algo para si podemos ir buscando algo de comida yo ya me había hecho un un pico y una antorcha para poder ver de noche porque si no no se ve nada y como recién está amaneciendo vale yo voy a buscar todo lo que sería la cuestión de fibra para ir de hecho toca comentarlo de una vez en la nueva interfaz no me gusta para nada la verdad que a mí tampoco no me gusta nada no a mí no o sea me gusta el hecho de que ignoven pero no el hecho de que se lo tiene nadie es que se ha tirado mucho vale vamos a hacer esto la fogata la lanza y el bastón ropita muy importante para este frío tenemos que hacernos una especie de base donde tengamos a la mano lo que sería madera agua y sobre todo piedra sí sobre todo el agua porque va a ayudar aunque en este servidor debo de comentarlo de una vez hay dragones por lo visto hay dragones y animales de lo que sería el servidor de scogeher del desierto así que vamos a ver cómo se hace porque está corta estábamos puesto ahí que ahorita estábamos viendo antes de entrada cuando está buscando el personaje y está negociando por el chat algunas personas de ahí está la conversación que están negociando un dragón bebé así que eso quiere decir que los dragones o puede ser que la persona que está hablando ahí que sería willy debe ser el administrador del servidor obviamente el julio y falso porque no creo que el willy reza esté aquí puede que sea el administrador porque él es el que está ofreciendo los dragones por 5000 de metal así que si es el administrador eso quiere decir que puede que los dragones lo saque con comando o puede que los dragones estén como en un servidor que entramos con señor j donde había un dragón en una cueva te acuerdas compañero sí estoy viendo que le han cambiado también los sonidos los dinosaurios y ahora como que me da más penita matar un dado de hecho si ya de hecho si todo está cambiado al máximo así que no va a ser tan bonito nada chicos igualmente esto es como la introducción de la nueva serie chicos vale ya después nos vamos a ir repartiendo lo que serían los vídeos de pronto primero un canal en el canal de o un episodio en el mío y así se decidimos ante vale chicos para que así no estén perdidos y vayan con la trama completa vale vale yo ya tengo para aprenderme varias cositas de hecho cuando aprendes algo suena un sonido todo extraño no? suena como si acabo de matar un dodo y ahora voy a matarle seguro esta es la forma que no me gusta el inventario pues si se ve más ordenado pero la cuestión de y aquí está este no el dodo no te acabes coge el dodo no que no se te vaya vale voy a matarle unas herramientas no pues está bien está bien esparcido yo tengo piel y carne eso está bien esparcido por todo el lado pero cuerpo a cuerpo vale pero no sé como que ya estaba acostumbrado a la versión viejita ya como que uno entra después de harto tiempo y como que y esto que es que pasó acá a ver bueno yo creo que ya tengo bastante piel vale chicos ahora vamos vamos a hacer lo que sería la cuestión no sé si te parece a ti bien vamos a hacer una especie de casita para ubicarnos ya que esto va a ser como una intro a la serie obviamente no va a ser el primer episodio oficial sino que va a ser una intro a la serie y apenas tengamos eso listo pues obviamente ya seguiríamos en la consecuencia de poder hacerlo el primer episodio que ya se haría no sé en qué va el canal lo vayan a ver no sé si creo que va a ser el del señor jota va a ser primero el del compañero ahí él va a ser el primero entonces no sé es como tú quieras si pues vamos a hacer esto vamos a hacer una casa mientras tanto vamos a asustarnos vamos a hacernos en esta zona mientras tanto y ya para el primer episodio pues ya vamos a buscar otra zona o vamos a hacer una expedición pues obviamente para el primer episodio buscando un lugar en el cual podamos formar la base y poder ahí estar obviamente resguardados empezar la serie oficialmente desde ahí vale apenas veo un árbol exactamente acabé de ver un árbol como es que se caía al frente mío si es que lo estoy contando yo estoy sacando materiales para poder asentarnos porque si no vale vamos a hacer una casita por aquí y podemos ir buscando vale aquí tengo esto y podemos ir yo estoy por hacer los cimientos para poder asentarnos y voy a hacer al menos dos sacos de dormir vale por ahí están preguntando al secuador que me imagino que debe ser al secuador el servidor es nuevo y están diciendo que no espartame está diciendo que el servidor no es nuevo si el servidor no es nuevo eso quiere decir que dentro de poco puede haber rollback podemos volver a empezar vale aún no me contestan quien sabe un mes y algo es poquito tiempo eso quiere decir que el guay será por allá dentro de un mes medio dos meses bueno aquí yo ya senté la casa vale en donde estás tú ah ya la vale me gusta tengo un constructor en la casa vale 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 ahora voy a coger un poco de silets para para hacer que eh algunas pipitos y hachas a ver mira saqué una media de arty si les es al cómo aquí está Necesitar más materiales. ¿Para qué? Para construir más paredes y el techo. Ah, sectores, vale. Cocina. Vale, ya estoy construyendo aquí lo he... Vale. Ah, por acá. Vale. Vamos a recoger lo que sería esto. Vamos a ponerlo por acá. Y estamos pobres, no tenemos nada. Inventario. Hoguera. Bueno, a ver. Voy a crear dos techos más. Vale, voy a crear, si puedo, lo que sería una caja para ir guardando esto que tenemos acá ya. A ver, eh... madera. El almacenamiento. Vale, me falta... madera. ¿Cómo cambio el arc? Está súper... Súper extraño. Vale, están diciendo en el chat que es que lleva poco tiempo pero que ya hay raid dedos intensos. Uy. Eso me suena a mí. Eso es malo. Eso me suena a mí que... vamos a tener que apresurarnos un poquito antes de que nos... nos empiecen a reventar. Bueno, ya senté la casa. Pero esperemos a ver si... las líos dominantes no pueden afectar, eh... atacar a las menores. A las que ahora están comenzando porque eso tiene que ser una red indispensable. Claro, exactamente. O si no nos... nos parten aquí el alma y el corazón y ahí quedamos. A ver... acá. Y acá. Vale, perfecto. Vamos a ir metiendo acá esto. Yo ya tengo uno de metal también. Esto lo pasamos acá. Carne ahí. Voy a ir separando un poco de carne para que se pudra más rápido. Bueno, las semillas... ahorita no las necesitamos. La verdad, ahorita no necesitamos semillas. Más adelante para cuando hagamos... Cuando hagamos qué? Cuando hagamos los cultivos. Ahí sí se pueden hacer, ¿vale? Esto es... Vale. Las narco R si toca. Obviamente para cuando podamos empezar a tamear algo. Eso sí sería, obviamente. A ver. Vamos a poner esto por acá. Y esto por acá. Vale, perfecto. Voy a subirme el peso un poquito. Un poquito. Y... Energía. Vida. Vamos a poner un poco de energía. Vida. Daño corporal. Fortaleza. Velocidad. No le subí nada de daño corporal todavía. No, yo lo estoy subiendo mientras tanto... Lo que se pueda. Tengo arco y flecha. Ya tienes arco y flecha. Eh... Sí. Tengo que craftearlo. Voy a hacer una balsa. Porque con eso podes subir más de nivel. Crafteando. Vale, pero... Ya tenemos la casita. Ya tenemos todo. Sí. Amaya grande. Vale. Un cuadro no me llama la atención. Bueno gente. Hasta aquí el video de hoy. Ya saben. Esta era la intro. Era un video bastante cortito. Estamos más que nada presentando la serie. Y aceptándonos. Porque... Si morimos... Ya va a ser así. Que no nos vamos a encontrar de nuevo. Y... Bueno. En el siguiente capítulo van a haber cosas nuevas. Y... Nada más. ¿Algo para decir compañero? Nada. Que espero que les haya gustado la intro. Ya sé que... No es muy extensa la... Lo que sería la base que estamos haciendo. Pues obviamente... Aquí es donde nos vamos a centrar por el momento. Y... Ya en el próximo video. Pues estaremos haciendo un poco de exploración. Y... Estaremos obviamente ya viendo en qué parte del mapa nos vamos a hacer. Que nos sea... Mejor dicho... Favorable para los dos. En cuanto a materiales. Y en cuanto a terreno para defensa, ¿no? Pues obviamente si hay dragones. Nos toca ver una defensa donde se pueda hacer... La base. Y aparte de la base. Se puede hacer lo que sería como una especie de sótano. Como para guardar las cosas más preciadas. Y demás cosas. Y ya, chicos. No sería nada más. Espero que les haya gustado. Y... Al igual que mi compañero. Esto fue la parte de la intro. Y nada. Un saludo chicos. Adiós. Un saludo a todos. Y hasta luego.